Muy buenas, ¿qué tal? Aquí Mikiwan en un nuevo vídeo y hoy volvemos con Run96. Bueno, hoy como estos últimos días y vamos a seguir porque me está gustando y lo dejamos con la chica, la segunda, la adolescente de 14 años que pillamos el autobús después de conocer a Alex, creo que era, que era el hijo de la Poli, aunque yo conocía a Poli con el primer personaje, a esta, a Fanny, no con el segundo. ¡No soy una mala persona! ¡Eso es suficiente! ¿Qué estás mirando, Pichfuzz? Eso es lo que pensé. No estoy realmente en el mood de un chat, pero bien, adelante. En la cabeza. Estoy en todos estos días, incluyendo Run96. Estoy trabajando en un caso que requiere eso. Puedes, pero no te puedo decir. Unit 2 de Central, ven. Unit 2 de Central. ¡Hey! Tienes que ayudarme. Ella me está llevando a Pichs. ¿Dónde has estado viviendo? Yo soy Pichs. ¿Dónde han salvado a los niños que intentan huir al país? ¡Verdad! ¡Y tú! ¡Suscríbete de esto! Bueno, ¿es que? Niño, ¿qué te dije? ¡No te preocupen! No te preocupes de eso. ¡Pero esta no lo sabes! Ya lo harán sentarme a Pichs. No voy a ver a la familia de nuevo. ¡No! Están seponchando. Me sujeten. ¡Estoy listo! ¿Entonces realmente no crees en eso? ¿Han? ¿Crees en el qué? Que el campo genuino no existe. Ma'am, ahora es la hora de una discusión. Estoy solo haciendo mi trabajo. Yo he escuchado las historias también, pero son falsos. ¡Fake news! ¡Fake news! Yo soy madre. Nunca envío un niño a un lugar así. No intencionalmente, sé, pero tú sí. ¿Qué te arrastaste por este niño? Mira, no voy a... Él estaba intentando cruzar la frontera, ¿ok? Entonces, él va a terminar... ...y no sé dónde. Donde tú crees que existes o no. Pero... ¡Eso es suficiente, señor! Ahora, los dos de vosotros, por favor, volváis. Disponible, chico. Con ese tronco, pensaba que te sentirías diferente. Me estás empezando a realmente irritar, señor. ¿Sabes eso? Unituta Central. Ven aquí. Unituta Central. ¿Dónde están? Los ciudadanos deberían ser capaz de arrastrar las copas. ¿Sabes eso? Un saludo, ya que no puede sucka. No hay ni 1959. No hay niestic endúrachos, señor. No. Si, si. Fue una buena idea. Dejaremos. Vamos a quitar el cabrón de Central. ¡Es loco! ¿Por qué se vea que se despertaba este? ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 He tenido problemas de coche. Estoy en el bus ahora. Unidad 2, necesito un coche para me pegar. Va a estar bien. Vamos a poner problemas más. Porque mientras más avancemos, mejor en este día. Y en este bus parece que estamos bien. Parece. 36 kilómetros. Estamos al lado. Lo podemos conseguir. Nos falta conocer a alguien. Que es el tachista asesino ese. Loco. No. 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 ¿Quieres ser parte de algo grande? Claro, estoy cansado y supongo que... ¿Por qué vamos a entrar? Vale, supongo que es por... ¿Y por lo vamos a entrar? Está con Sonia Les cuento la verdad que es... No hay nada de ventas aquí Ah, está bien Tenemos un gantula y podemos sacar con este y tenemos un gantula Lo que a lo mejor me tiene para la otra persona Vamos a cruzar la internet Los gantuladores pueden ayudar Los gantuladores... Vale ¿Quieres ver a una presidenta femenina, no? Entiendo eso Ahora ven aquí, pequeña señora Sí Bueno, vale Es que la... 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 No... No... Vale... No lo he... ¡No! ¡Sí! ¡Mira! Tienes un mapa ¡Aquí! ¡Mira! ¿Dónde está? ¡Campo! ¡Excepción! Ok ¡Dos! ¡Dos! ¿Dos! ¡Camp 2! ¡Está sufriendo! ¡Está sufriendo! ¡Está sufriendo! ¡Está sufriendo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hacemos, Stan? ¡No lo sé! ¡Pero no puedo volver a la prisión! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias, pequeña chica! ¿Por qué no te ayudaste? ¡No te olvidaste! Ya está rowando ¡Oh, potoso bebé! ¡Qué hacemos! ¡Ay, qué hacemos! ¡Sí! ¡Ay! Infortunadamente, sucede mucho. En cualquier momento, gracias por tu explicación. Solo un segundo, señora. También necesito un pasador de taxis de seguridad. Es solo protocolo. ¿Qué está pasando, chico? Me desculpe. ¿Has dicho algo? ¿Qué esperas de nos hacer? ¡Sos robadores, no bizarres! No, no puedo. No, no puedo. Sí, lo que sea, chico. Estoy esperando, señora. ¿Cuál es el pasador? Eh, la contraseña es... ...tachis... ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Qué ha dicho? Eso no es todo, señora. ¿Quieres leerlo de nuevo? A45, bueno, ahora sí quedo en los... A45 de 2F. A45 de 2F. Gracias por tu tiempo, y cuidado. ¡Lo he entendido! Finalmente! ¿Qué te llevó tanto tiempo? Sabes que no me gusta hacer el descanso... Madre, ¿dónde está? ¡Esto es un descanso, Mitch! ¡Mira, al oficino de manager! ¡Oh, hombre! ¡La puerta es un código! ¿Tienes idea? Uh, intenten 1, 2, 3, 4. No... No... ¡4, 3, 2, 1! ¿Es una broma, no? 2, 2, 3, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4 estaba obsesionada con Sonia, pero esto es Cray Cray. Es él, Mitch, el Seiko cabbie después de ella. ¡Sos dos, parla! ¡Claro la puerta! ¿Quién era ese chico? Parece que el servicio de seguridad envió un agente. ¡Abre la puerta de pronto! ¡Suscríbete! ¡No quieres ningún problema! ¡Dame mi el código de oficina de la manager! ¡No le damos el código, chico! ¡Suscríbete! ¡Estamos cerca de encontrar dónde va a atacar! ¡Los chicos nos detuvo! ¡Vamos de aquí! ¡Pero aún no sabemos dónde va a atacar! ¡Está tarde! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Va ahí! ¡Suscríbete! ¡Ganon, b****! ¡Crobamos un coche! Sí, ¿por qué no? Ya que estamos... Lo dejaré al otro lado de la frontera. Un coche, 36 kilómetros... Habiendo comido... Vamos a ver... Es que podían salvarse en Vendigo. Estaban a 36, parece un poco feo venderles. Un poco, yo no tengo nada. Y, como un comentario, nunca parla de pescadores, jóvenes o viejos. Ellos podrían ser peligrosos. Y eso es hoy el show de Sonia. Gracias por ver el video. Vamos a ver más. Dinero. Estamos a tope. Estamos inmejorable. Vamos a seguir pasando siempre. Estamos a tope de comida, de bebida, con botes cansados. Estamos llegando el coche, estamos cerca de la frontera. Lo tenemos todo, eh. Lo tenemos todo para trabajar. Gasolina, viene a más de capital. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema en la frontera. No hay problema. No hay problema. Sí, sí. No hay problema en las frontera. No lo sé. Todo. Es un riesgo. El turno es raro ¿Qué van a hacer? ¿Y lo harán? ¿Qué vas a hacer? Mejor que se hagas Por ahí estoy en el bosque Y no en mi corriente Están muy cerca Están... Están muy cerca ¿Eres muy cerca? ¡Aquí está! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Qué es lo que se ha hecho! ¿Puedo hacer algo mas? ¿Puedo hacer algo mas? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? Será que te vayas. ¿Puedo hacer algo mas? ¿Puedo hacer algo? Pero ¿Dónde estaba? ¿Puedo hacer algo t250? ¿Puedo llegar acá? yite ¿Qué es esta porción? Esto es lo del fuego. Cuando me canché con el primero, pues... Era el no profundo. Yo te diré algo más. He estado pensando en matarte. Así que mejor me dame las respuestas correctas. Dime, ¿es escuchas a las noticias? No deberías. La noticia no es nada sino mentira. Vale, vale, ya sé, ya sé. ¿Qué piensas de Sonia Sanchez? Esa es la forma que me siento. No, estoy con ella. Mmm, bien. Sonia ha hecho algo malo. Realmente mal. No quiero tu simpatía. No. All I want is revenge. Because people need to know. They need to know the truth. Because of Sonia. My sweet daughter is dead. She'll pay for that. She'll pay dearly. I think you know that already. Just not the when and where. Like those two freaks after me. She didn't move her finger to save her under those rods. Not one. Nor did those brigades. They'll pay to... Oh. Stop the car. I've decided what I'm gonna do to you. I've decided what I'm gonna do to you. I'm going to... Let you live. What? I learned interesting. But you're going to give me your car. No, no problem. I can drop you off somewhere if you'd like. It is raining. Fine. Then get out. Okay. I can jump, man. I'm gonna leave you. Boop. I'm gonna go... I'm gonna go... I'm gonna leave you there. Loco. We'll leave it here. I think it's about 9km. We're going to cross around. We're getting het upon you all. We're going to kill you. We've got a lot of damage. We've lost the damage. We've taken it in a bit. Estábamos robando y no me podían pillar tan cerca. Así que, aunque tiene razón, va por... Va por... Sonia. Que Sonia es mara, pero no sé si tiene algo que ver con las muertes. De la... Que pasó en la... Las rocas en el 86. Pero ya veremos. Espero que os haya gustado y nos vemos con más. Chao.